bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy amigos vamos a preparar una salsa roja con chorizo así que los invito a que me acompañen para ver los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa salsa y aquí tenemos tomatillo media cebolla sal chile pico de pájaro un diente de ajo y el chorizo y a continuación amigos vamos a partir los tomatillos por la mitad esto es para que se nos hacen más fácilmente y aquí los voy a poner en mi comal y esta salsa amigos que vamos a preparar va con todo tipo de comida así que yo se las recomiendo aquí ya le vamos a dar vueltecita al diente de ajo a los tomatillos y amigos ya vamos a poner el chile y solamente le vamos a dar una pequeña pasadita para que no se nos vaya a quemar aquí estoy moviendo ya voy a retirar los tomatillos vamos a mover un poquito el chile y recuerdan amigos que tenemos nuestra página en facebook una cita con brenda en la cocina aquí ya tenemos el tomatillo en chile estoy agregando poquita agua y también voy a agregar poquita sal y vamos a licuar y aquí amigos ya tenemos lista nuestra cazuela voy a poner el chorizo vamos a mover poquito y aquí vemos como también el chorizo suelta su propia grasita voy a agregar cebolla vamos a mover y también amigos voy a agregar poquito ajo ya picado movemos y vamos a agregar la salsa aquí voy a enjuagar poquito mi licuadora con agua y así amigos nos está quedando esta deliciosa salsita voy a ponerle poquita más sal y vamos a mover para que todo se incorpore muy bien y vamos a tapar aquí vemos amigos ya como está hirviendo nuestra salsita se les antoja muy deliciosa que está quedando miren aquí tenemos el chorizo pues amigos aquí ya está lista nuestra salsita y como les dije amigos en un principio esta salsita va con todo así de que yo se las recomiendo que también la preparen en sus casitas y aquí nosotros la vamos a acompañar con unos chicharroncitos hice también unas tostaditas, frijolitos, quesito, nopalito con lo que usted guste disfrutar esta salsa puede hacerlo y amigos pues esta es la receta del día de hoy recuerden que nos vemos en el siguiente video en una cita con Brenda en la cocina aquí pues me voy a preparar un taquito le voy a poner aquí chicharrón le vamos a poner también frijolitos un pedacito de queso y claro vamos a ponerle de nuestra salsa aquí está ya mi taco amigos nos vemos en el siguiente video y recuerden amigos suscribirse al canal comentar darle like y compartir 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 Gracias por ver el video.